Hola, hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Para las que son nuevas por acá y todavía no me conocen, mi nombre es Lizamba. Y me pueden encontrar aquí en YouTube como Lizzy Makeup, en mi página de Facebook como Lizzy Beauty y en mi Instagram como Lizzy Beauty-80. Bueno, mi propuesta de maquillaje para hoy es intensificar este look de maquillaje que traigo puesto, que es un tutorial que le grabé, que para cuando suba este video ya deben haberlo visto. Y voy a estar convirtiendo este look de día para usarlo también en la noche. Bueno chicas, vamos a estar intensificando este look de maquillaje, que es un look bastante sencillo, que es para el día a día, en un look para lucir de noche. Normalmente yo no hago esto, yo me desmaquillo y vuelvo a iniciar desde cero mi maquillaje, pero bueno, hoy va a ser la excepción. Vamos a imaginarnos de que estamos apuradas, de que ya tenemos nuestro rostro listo, que nos quedó fabuloso el maquillaje, que llevamos dos horas con el maquillaje puesto, que nos sentimos cómodos y que además no tenemos tiempo. Llegamos a casa y nos dice dale que nos vamos, y va a ser para la noche. Entonces, eso es lo que yo voy a estar haciendo. Vamos a necesitar una paleta que tenga una sombra negra bastante potente, y yo voy a estar utilizando la de Morphe, la 35M. Entonces, vamos a tomar una brochita de difuminar. Que yo voy a estar utilizando esta. Y vamos a tomar también, si no tienen una paleta que tenga, la misma paleta que tenga el tono negro fuerte, un tono café. Para iniciar yo voy a estar utilizando este. Aquí sí vamos a retirar bien el exceso, para no dañarlo. Y vamos a estar haciendo tipo un delineado. Y lo vamos adentrando hacia nuestro rostro. Regreso a la paleta, retiro el exceso, y repito. Vamos a estar repitiendo lo mismo en nuestro otro giro. Cuando tenemos nuestro tono café bien ubicado, vamos a estar entonces tomando el negro con otra brochita. Tomamos poquito producto. Ustedes saben que el negro hay que trabajarlo de menos a más. Aplicamos, guiándonos por la cinta adhesiva. Y vamos a ir construyendo ese negro bien potente. Y lo vamos a ir arrastrando por toda la línea. De nuestras pestañas. Quizás sea un poco difícil porque yo las tengo con bastante. Máscara de pestañas. Pero no es imposible. Colocamos más producto. Y seguimos ahí difuminando. Hasta que logremos un ahumado bastante bonito. Vamos a regresar a nuestra primera brochita. Que todavía está embarrada de producto. Y seguimos difuminando. Como ven ya nuestro giro va cogiendo un, va formándose un ahumado y un bonito degradado. Regrese al tono café. Para difuminar un poquito más ese negro. Y voy a colocar entonces ahora sí el negro con mayor fuerza en el delineado. En lo que sería la parte del delineado. Retiramos la cinta adhesiva. Y así va quedando nuestro bojo. Como ven, fue fácil. Dos sombras. Vamos a difuminar un poquito más aquí. Sin llegar adelante. Para que no nos quede ese trazo ahí como brusco. Y ya está. Falta realizar nuestra parte de abajo. Pero voy a estar haciendo lo mismo de este otro lado. Y enseguida regreso con ustedes. Una vez hecho lo mismo en nuestro otro ojito. Volvemos a rectificar. O a rectificarnos la palabra. A retocar. Nuestro iluminador en los puntos altos. Como es el huesito de la ceja. Y nuestro lagrimal. Y tomamos una brochita limpia. Y difuminamos. Justamos. Podemos dejar nuestra línea de agua así blanca. Y vamos solamente a utilizar un poquito de sombra negra. Y la vamos a estar difuminando con la sombra café. Vamos a tomar una brochita bien pequeñita. Yo voy a estar utilizando esta. Y vamos a estar aplicando nuestra sombra negra bien pegadita a nuestra línea de pestañas. Y conectándola con el corte que hicimos en nuestro párpado inferior. Si les cae un poquito de sombrita como a mí. Cogemos una brocha amplia. Sacudimos y listo. Entonces vamos a estar tomando una brochita así. En forma de lápiz. Y vamos a estar tomando el café. Oscurito. Retiramos bien el exceso. Y vamos a difuminar. Para crear ese mismo aspecto ahumado. Difuminado. No difuminado. Es algo bien fácil de recrear. Y estaremos listas en un 2x3. Ahora en esta ocasión. Si voy a estar utilizando pestañas postizas. Y voy a estar. Delineando un poquito. Esta parte de adentro de mi lagrimal. Para que conecte con nuestras pestañas postizas. Bueno chicas. Y aquí estoy. Con mis pestañitas puestas. Tuve que hacerme un delineado base. Yo y la historia de mis pestañas. Ya ustedes saben. Que me cuesta un montón de trabajo. Lograr que me queden muy bien mis pestañas. Estoy ahí trabajando en eso. Practicando, practicando. Estas pestañitas son las que les enseñé. El otro día. Que yo las preparé. Después si quieren que les esté haciendo un video. De cómo las preparo. No de cómo me las pongo. Porque me da mucho trabajo. Voy a estar. Aunque las mías tienen. Máscara de pestañas. Voy a estar aplicando un poquito. Para que se una. Como ven. La pestaña le da. Te abre mucho más la mirada. Yo como no hice. Contornos en crema. Voy a estar. Acentuándome un poquito más los contornos. Voy a estar utilizando. Este tono. Que es el más oscuro. Que traje la paleta. Voy a tomar. Una brochita. Angular. Que va a ser esta. Tomamos producto. Y no lo arrastramos tanto. Sino ahí. Y lo que nos queda. Entonces si lo difuminamos. Voy también a retocar el rubor. No a aplicar más. Retocar. Y en esta ocasión. Voy a estar utilizando. Un poquitico más aquí. En mi barbilla. Y por qué no. Vamos a. A potencializar más. Nuestro iluminador. Parece complicado chicas. Pero. El. Solamente con el trabajo de sombra. Ya cambiamos nuestro maquillaje. Para un look de noche. El cabello. Se lo pueden. Dejar suelto. Yo aquí lo tengo todo regado. Pero bueno. Si. Una raya al medio. Bien hecha. Bien. Estilizado. Y vamos al labial. Les decía que aquí podemos estar utilizando. O un tono nude. Porque nuestros ojos están bastante llamativos. O simplemente un tono rojo. Según la. La ocasión. Yo. Voy a estar utilizando. Estoy dando un toquecito con mi esponja. Porque me retiré la vaselina. Un tono rojito. Y también voy a estar utilizando. Este. Tono metálico. Bueno chicas. Ya se quedó. Esta transformación de maquillaje. Espero les haya gustado. Y si fue así. No olviden de regalarme un me gusta. Suscribirse a este canal. Activar la campanita de notificaciones. Compartir este video. Y platíquenme en los comentarios. Si quieren seguir viendo videos como estos. Donde transformamos nuestro maquillaje. O donde simplemente nos hacemos un look. Así. Sencillo. Pero que parezca. Súper elaborado. Para salir de noche. Chao. Chau. Chau.